Bien, vamos a Recoleta, a la llegada del exalcalde de la comuna, Daniel Jaue, para votar. Ignacia Gémenes está en ese lugar. Ignacia. Ya, vamos a terminar con Ignacia, no está tan fácil la señal. Hay mucha situación periodística con este voto del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Recordemos que él está siendo investigado, que estuvo con prisión preventiva, que hoy día tiene arresto domiciliario, pero ha conseguido el permiso porque él no está juzgado, no ha perdido sus derechos ciudadanos y ahí es recibido por harta gente. Esto es como una tónica en el caso de Daniel Jaue. Vamos a quedarnos con el ambiente en el ingreso a este local de Recoleta. Ya, recordemos que se trató de hablar con Daniel Jaue cuando salió desde su domicilio en la comuna de la reina. La promesa o lo que él espera es poder hablar después de votar. Ha llegado ya en un tramo que fue bastante rápido desde la reina hasta Recoleta, pero tiene ahora hasta las 4, o sea, a las 4 él debiese estar de vuelta en su casa para seguir cumpliendo con esta medida cautelar y respetar así entonces el permiso que le ha dado la justicia. Porque recordemos, hay una autorización judicial de 2 a 4 de la tarde para él emitir su sufragio. ¿Por qué? Porque está con esta máxima cautelar de prisión preventiva. Esto en el marco de la investigación por el denominado caso de farmacias populares, pero todavía mantiene sus derechos políticos, por lo cual está completamente habilitado para votar. A ver si ahora sí podemos contactar con Ignacio Jiménez, Ignacio. Vamos a estar después de la imagen en vivo de lo que sucedió en Recoleta, del exalcalde de Recoleta. Recordemos quién también ha ungido a uno de los candidatos, desde antes, parejado. Muy tranquilo y muy contento, con cariño. Y además, muy confiado en que vamos a tener un gran triunfo. Gracias. ¿Qué es lo que se traduce en el oficialismo, Daniel? Daniel, ¿te esperaba este recibimiento? ¿Te esperaba este recibimiento, Daniel? Conozco el cariño que me dio. ¿Qué va a ser así? Es el ingreso del exalcalde, Daniel Jaue. La verdad es que solamente respondió a palabra en relación a la atención que se entra con gran aforo de público, de adherentes. Se le ha consultado sobre los temas, pero no ha querido responder. Vamos a intentar tomar otras declaraciones. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 No, no. No debería, digamos, no puede tener ningún tipo, pero evidentemente puede haber sido una información que sea desde alguien que está en la mesa. Ahora, bueno, había, hay una hora y definía, esto por autorización judicial para este permiso en el marco de su arresto domiciliario total. Esto recordemos cuando se cambia y se reduce la cautelar de impensión preventiva. Él estuvo en Capitán Llaver hace un par de meses y luego se reduce, se acepta, digamos, el recurso presentado por su defensa, luego de que era uno de los elementos que decía el abogado Manríquez, que defiende al exalcalde de Recoleta, cuando dejó de ser alcalde por no poder ejercer el cargo, digamos, por estar en prisión preventiva, de alguna manera fue un elemento que permitió que redujera la cautelar a arresto domiciliario total. Ahora, con arresto domiciliario total es evidente, tampoco tenía opciones para ir a votar, aunque sus derechos políticos se mantienen, recordemos que está formalizado, no está condenado. Claro, él pidió autorización, se le dio este tramo de 2 a 4 de la tarde, mire, por lo que estamos viendo son las 2 con 38, debiese alcanzar todo, hacer todo este trámite sin tanto problema y debiese alcanzar a hablar con la prensa, llegó muy rápido, la caminata fue un poquitito más lenta por la cantidad de gente que lo lleva acompañando, pero ya está dentro de la Cámara Secreta, ya está emitiendo su sufragio, así que rápidamente, probablemente esto se va a concretar y luego de eso, es como la, no sé si es un compromiso, pero la voluntad que él ha expresado, va a hablar con los medios de prensa, me imagino que sobre lo que pasa en Recoleta, esto de poder haber ido a votar, pero también hay casos de la contingencia que probablemente se le van a preguntar para tener una opinión de un referente del Partido Comunista, o sea, aquí también hay que pensar que Daniel Jado es una de las figuras importantes de ese partido, evidentemente ha estado complicado en su situación judicial, no pudo llegar al final de su mandato como alcalde, él tuvo que ser reemplazado, luego de que fue formalizado, digamos, pero sabíamos que no iba a la reelección en este cargo, él dice vamos a tener un triunfo, pero se refiere a su delfín político, ¿no?, a quien él también ha ido apoyando para este proceso electoral. Este que también está acompañado de figuras del Partido Comunista, vemos en imágenes a Ana Juan Andrés Lagos, también me comentaba que estaba el diputado Boris Barrera, que han acompañado a Daniel Jado, ojo que toda la gente que ustedes vean en el trayecto de Daniel Jado y su pareja, no solamente prensa, sí, hay mucha prensa evidentemente, pero también adherentes, gente que estaba en el colegio o que se reunieron para poder ver al alcalde que actualmente, claro, no ha podido salir de su casa porque está con esta medida de arresto domiciliario total, pero con esta autorización judicial de la justicia, tiene este intervalo de entre 14 horas a 16 horas para poder emitir su sufragio porque sus derechos políticos siguen intactos. Claro, yo decía que se parece harto a la llegada al centro de justicia, porque ahí desde el Partido Comunista se hicieron convocatorias para ir a apoyarlo, de hecho fue cuestionado en algún momento si esto no trataba de generarle una presión al Poder Judicial, se le consultó a varias personas en ese momento, figuras políticas, bueno, cada uno tenía su opinión. Saludo de Barrera Fraga en algún minuto, el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsal. Sí, ahora vemos que eso no hizo que se inhibiera la justicia, finalmente él quedó de todas maneras formalizado. No sé si en este caso hubo una convocatoria, yo me imagino que sí, que hay gente ahí que lo va acompañando y que estaba dispuesta a estar en este local esperándolo y entrar con él, pero también vimos otras personas que probablemente al momento de encontrárselo en una comuna como Recoleta, donde Daniel Jaue ya llevaba varios años y donde fue un alcalde bien protagónico, aprovecharon de saludarlo, de sacarse una foto, de decirle algo, cuando ya vemos que salió de la Cámara Secreta y ya ha emitido su sufragio. ¿Tenía claro los votos Daniel Jaue? ¿Fue rápido el proceso? Bueno, no creo que tenga tanta duda. Así que rápidamente va a firmar ahí el libro, va a quedar todo esto en acta y va a tener que depositar los votos para concretar entonces este proceso, bastante más rápido de lo que pensamos que podía ser, y rápido porque en la mesa no tuvo que hacer filas. Llegó y no había filas, lo que se vio por lo menos. Lo que es distinto en otros centros de votación, donde las filas a esta hora están bastante extensas aquí, la verdad es que él llega y rápidamente los vocales lo atienden, le pasan sus votos y ya está depositando estos votos ahí en las urnas. Sí, ahora ya estaría terminando el proceso, falta que le entreguen su carnet de identidad, el último voto entonces que tiene que ver con los gobernadores, si no me equivoco, no, los alcaldes en este caso, y un saludo a los adherentes de Daniel Jadwe en este local de votación, Escuela República del Paraguay, donde vota actualmente Daniel Jadwe, exalcalde de la comuna. Se retiene entonces de la mesa y vamos a ver, los tiempos van corriendo, pero ahí la foto, abrazo por Andrés Lago, que fue asesor también del Ministerio del Interior, hace poquito figura referente también del Partido Comunista y que lo acompañe. Sí, vamos a ver cuánto se demora ahora en tomar alguna posición, algún espacio, porque me imagino que tampoco se va a poder quedar ahí hablando con la prensa, porque esto va a entorpecer, claro, esto va a entorpecer a aquellos que quieran votar a esta hora, hay mucha, como muchos medios, mucha expectación, mucho desorden también a raíz de la votación del exalcalde Jadwe, así que tendrán que buscar un lugar para poder hablar con la prensa tal como han dicho que es la voluntad de Daniel Jadwe. Y eso ha cambiado en otras ocasiones, hay que recordarlo, cuando se ha llegado a acuerdo, digamos, pero en el fragor del menú, todo por otros temas, se cambia, digamos, lo que era la posición inicial. Sí, ahora probablemente tenga interés en hablar Daniel Jadwe, generalmente habla, vamos a ver lo que va a hacer ahora, en estos minutos, cuando ya ha dejado su mesa, cuando siguen ahí algunos cánticos, algunas consignas de apoyo, se ha pedido libertad para él a raíz de lo que está enfrentando con la justicia, en un juicio que tiene que comenzar. Él está recién en la fase de investigación, ha sido formalizado, hay un plazo que se tiene que cumplir para luego ya ver cómo se va a desarrollar este juicio y qué va a decir la justicia, si lo considera culpable o lo considera inocente, pero claro, al estar con una medida cautelar ha necesitado un permiso especial de la justicia para poder ir a votar, algo que ya ha ocurrido de manera bastante rápida, la salida no es tan rápida. Escuchemos un poquito. Muy emocionado y muy contento y muy tranquilo, porque sé que vamos a obtener una gran victoria. La verdad es que no, el trabajo es muy reconfortable. Eso es parte de las palabras de Daniel Jaume, se está dirigiendo en estos momentos de todas maneras al punto de prensa, un lugar que está un poco más ordenado que decirlo y que es donde se esperaba que realicen, digamos, responder otras preguntas, claro, porque dentro de todo fue bastante caótico, no así la votación de sí misma, que fue muy breve, ustedes lo presenciaron prácticamente cuatro minutos, toda la... ...en una salida... Ya, ya vamos a estar volviendo con Fidel mientras Daniel Jaume toma posición, entonces hay un punto de prensa preparado para que esto sea de una forma más ordenada, lo decíamos, porque ahí los electores también a esta hora llegarán, algunos muy apurados y necesitan llegar a su mesa y con tanta gente, con toda esta batahola, es difícil poder acceder, así que van saliendo de este recinto y probablemente en las afueras se puede instalar Daniel Jaume, debe haber ahí algún micrófono preparado también, a ver si es que logramos captar lo que dice esta hora. Así no se puede, gracias compañeros. Saquen los micrófonos encima. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos, vamos. No, dijo que no. Así no se puede, dijo Daniel Jaume, y se retira entonces. Así no se puede, dijo. Había pasado en otras ocasiones, por eso yo lo señalaba. Daniel, creo que era imposible, era imposible, era imposible, pero Daniel era imposible. Los medios no quisieron, no, no es así. Muchas gracias. Había pasado antes, así que. No sé si podemos tomar contacto, Ignacia Jiménez, para que nos cuentes también qué pasó, cambio de postura, Daniel Jaume, dice que los medios no le dejan hacer el punto de prensa, pero la verdad es que estaban muy dispuestos a que los medios se instalaran donde él y su equipo dijeran, ¿qué pasó? Yo lamento. ¿Qué quiere decirlo? Yo muy contento, muy tranquilo, muy feliz de los resultados. El día. ¿Qué es lo que está tirando? 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 Ya, bien caótico todo, igual es difícil entender que en el caso de la delgado no se puede hacer un punto de prensa posterior si en la mayoría de los casos y con casi todas las autoridades que hemos visto y figuras relevantes no han tenido ningún problema en poder conversar, cuando hay mucha expectación, todos pueden tomar posición, los medios tienen toda la disposición. que han manchado todas las instituciones de este país sigan participando. Un abrazo. ¿Señor, cuando? Pues sigue siendo... ¡Ay, espera, 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 espera! Espera, espera, espera. ... ... Ya, muy difícil, ¿ah? ... ... ¿Algo ha dicho? ¿Algo ha referido? Bueno, básicamente ha dicho que está tranquilo, que creen que hoy día van a tener un triunfo en Recoleta, algo dijo al pasar del estado de las instituciones en Chile, pero la verdad es que ha sido muy caótica la salida de Daniel Jaue uno piensa que esto puede estar un poquitito más ordenado y más organizado ahí vamos a estar hablando con Ignacio Jiménez que estaba justamente ahí esperando al alcalde pero un punto para la causa para los que están viendo, insisto hay hartos medios, sí pero toda la gente que está ahí no son solamente los medios de comunicación o sea al revés, hay mucha gente que no son medios de comunicación y tienen todo el derecho de estar obviamente hay un cariño un reconocimiento al exalcalde Jaue masacre, masacre, masacre tres tres administraciones para tener un punto digamos a ver, vamos a conocer más de lo que sucedió pero que en algún minuto se habló bueno evidentemente si Daniel Jaue considera que no es el minuto para hablar o no quiere hablar es cosa de él, está totalmente en libertad pero bueno, a eso de que los medios no quisieron, no no es un hecho a ver si ahí podemos captar algo de lo que dice porque además habla cada cierto rato perdón, que los medios no dieron las condiciones para eso lo dudo bueno toda esa gente que grita de hecho no son medios de comunicación es básicamente personas que o han llegado y estaban ahí o que han sido convocadas previamente desde el partido comunista desde las personas que apoyan a Daniel Jaue porque no tenemos hoy día esa confirmación pero es básicamente lo que había pasado cuando él llegaba al centro de justicia para enfrentar su formalización de hecho se organizaron marchas se juntaban en un metro caminaban hasta el centro de justicia siempre en esta tónica de llegar a estas instancias muy acompañado Daniel Jaue y con estos cánticos y con estas consignas todo eso ha hecho ha significado que sea bien caótica no la votación porque la votación fue súper expedita y de hecho hay que tener respeto justamente por el minuto de la votación como lo hacen los medios de comunicación con los candidatos perdón con las autoridades que siguen durante estos procesos eleccionarios es un tema no escrito digamos que todos cumplimos porque corresponde digamos no hay que dejar que voten y todo ahora fue súper expedito el problema que ha sido la entrada y particularmente la salida una salida más caótica de la entrada y que contaba con esta no sé si promesa ni compromiso pero voluntad manifestada por Daniel Jaue y su equipo de conversar con los medios de comunicación de hecho había una especie de punto de prensa tenemos una mejor señal Carla a ver vamos con el amor ya no sé si me escuchan Ignacia sí te estamos escuchando te escuchamos perfecto no sé si me escuchan sí te escuchamos sí a ver esto resultó 100% más caótico de lo que se había pensado se había habilitado una entrada para que ingresara con su vehículo al colegio él no quiso hacerlo su propio equipo dijo él quiere entrar caminando hasta el gimnasio de la escuela república de Paraguay se pidió que los medios no hiciéramos más preguntas que el ambiente que captaba su llegada porque iba a ser un punto de prensa ustedes lo vieron este punto de prensa no ocurrió el mismo alcalde dijo no está en las condiciones que es lo que quería él que estuviéramos al otro lado de una valla papal que se había dispuesto acá en las afueras en el patio del colegio pero era imposible porque la verdad es que para poder escucharlo ustedes saben que los micrófonos tienen que estar cerca justamente de el alcalde para poder captar su voz y eso no termina ocurriendo y finalmente se produce toda esta salida caótica que ustedes vieron se había puesto los trípodes en el patio del colegio se había dispuesto un lugar para que él hablara y eso finalmente no ocurrió fue el propio alcalde ustedes lo vieron ex alcalde ustedes lo vieron en las imágenes que dijo que no bajo estas condiciones no pero la verdad que son las condiciones que él y su equipo habían dispuesto para instalarnos en el patio de la escuela república de Paraguay y eso finalmente no se cumplió poco se le pudo escuchar en esta ventana de dos horas que recordemos se le dio para que pudiera venir a ejercer su derecho a sufragio que al menos en medio de este caos que se generó pudo ejercer caos que hay que decir se produjo más por los adherentes que ustedes siguen escuchando y siguen viendo acá afuera la escuela república de Paraguay que llegaron junto al alcalde